Esta noche, aquí me hallo, solo, sentado sobre la angustia de tu rechazo, con el sonido de tu ausencia como única compañía. Las estrellas bailan a daño y calientan la pista más famosa del país. Por eso, no me niegues. Marcilo presenta... Yo solo quiero voltear. Chicos, yo solo quiero voltear esta página. Una gala imperdible de la competencia más apasionante de la televisión. Sinceramente tuyo. Bailando 2010 en Showmatch. Esta noche a las 22.30 en el tren. Marcelo Hugo.